José Alfredo Jiménez hizo lo impensable cuando supo que le quedaban dos meses de vida. El cantante llamó a su amiga Chabela Vargas en cuanto le dieron el diagnóstico y tuvo una de las mejores noches de su vida. Muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo, desde 1947 hasta 1973. José Alfredo vivió sus últimos días haciendo lo que más amaba. No solo la bebida y el papel fueron sus fieles acompañantes durante varios días. La también cantautora Chabela Vargas fue testigo de sus últimos momentos. El cantante tenía 47 años de edad cuando le dieron el terrible diagnóstico de que su vida estaba llegando a su fin. Por lo que después de saber la trágica noticia, le pidió a Chabela Vargas reunirse como siempre lo hacían en uno de los bares más emblemáticos de la Ciudad de México. Se dice que los cantantes pasaban más de un día de fiesta. Y esa última ocasión no fue la excepción, pues cantaron todas sus canciones durante tres días y tres noches. Acompañados también de su amigo Tomás Méndez, autor de Cucurrucucú Paloma, tomaron las mejores bebidas que tenían en la cantina rodeados de mariachis y se divirtieron como nunca. Chabela y José Alfredo tuvieron una gran amistad en esa época. Paloma Galvez, quien fue la primera esposa del cantante, fue quien los presentó, ya que ella la había escuchado cantar en un lugar y al sorprenderse por su talento único, le dijo a José Alfredo que tenía que conocerla. El cantante quedó maravillado con Chabela y se volvieron inseparables, tanto que le pedía a su esposa que ya no lo acompañara porque las noches comenzaron a ser interminables. Es por eso que cuando José Alfredo le compartió su diagnóstico debido a la cirrosis que tenía, Chabela supo que después de aquella última gran noche nada volvería a ser igual. Aunque estando en el peor estado, José Alfredo se despidió de su público en Televisión Nacional, marcando por completo una generación en la música mexicana. El cantautor apareció frente a las cámaras en compañía del mariachi, sombrero en mano y una mexicana cobija en el hombro. A pesar de que se veía visiblemente delgado, su voz fue tan potente como siempre y cantó con el corazón a días de su muerte. José Alfredo presentía que el final ya estaba cerca. Mencionó que moriría aquel año y dejó entrever que tenía esperanza de vivir más tiempo. Pero si esto no ocurría, se daba por bien servido porque había tenido la mayor riqueza que un artista puede desear. El cariño y los aplausos de la gente lo llenaban por completo. Y lo que quedó para el recuerdo de su público fueron sus palabras de despedida y agradecimiento. José Alfredo Jiménez fue nombrado como el hijo del pueblo. Se estima que escribió más de 300 canciones y aunque no tocaba ningún instrumento, eso nunca le hizo falta para ser uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos. Pues hasta la fecha, sus canciones siguen haciendo vibrar a miles de personas. ¿Qué te parece lo que vivió? ¿Y a ti, te gustan sus canciones? Gracias.